Bueno, está animado, habla, está con la familia, con los compañeros que van a visitarle, come y tolera bien la comida, se levanta de la cama, evoluciona favorablemente, que es lo que importa en estos casos. El golpe era peligroso, que es una fractura craneal, una fractura amplia además, con un par de hematomas intracraniales, epidurales, pero que parece ser que se van regularizando poco a poco y sigue una evolución correcta. Es lo normal en cualquier traumatismo craneal, partiendo de una simple pérdida de conocimiento, aunque no hubiera habido una fractura, en el momento en que hubiera habido una pérdida de conciencia. Se hace una tomografía, un TAC, para comprobar el estado de lo que es el cofre craneal, el casco puro y duro, para ver si hay una fractura o no la hay, donde se objetiva que aparece la fractura, una fractura que abarca un poquito los dos huesos paritales, llegando incluso hasta el hueso esfenoides, que es un hueso que forma parte también de la base, de la órbita del ojo, es una fractura amplia, y ahí se evidencia un hematoma mínimo a nivel epidural, la zona epidural es la que queda justo entre el hueso y la materia noble del encéfalo del cerebro, es decir, fuera del cerebro, pero sí en las meninges, el hematoma. Lo lógico es que si la fractura se resuelve con normalidad, que es lo esperable, y el hematoma se reduce, como así está sucediendo, es que no tenga ningún tipo de secuela. Eso lo tienen que decidir los neurocirujanos. Lo lógico en estos casos es que sea una estancia habitualmente entre 7 y 10 días, podría ser más corta, podría largarse unos días en función de la evolución tanto del hematoma como de la sintomatología, que en este momento la sintomatología es favorable, pero bueno, siempre hay que estar un poco alerta en estos casos, y por eso está ingresado. Eso se reabsorbe solo, además el hematoma y la zona de fractura no afecta a tejido noble, a tejido cerebral, sino que ha cogido justo la zona de las tisuras del cerebro donde hay espacio libre. Bueno, básicamente de entrada lo mismo que está haciendo ahora, ahora mismo está simplemente con analgesia para el dolor, y una vía, para mantener una vía abierta, pues acaso hubiera que ponerla con medicación. Primero hay que salir del hospital, después hay que evaluar el estado de la fractura, eso nos va a llevar prácticamente un mes, y a partir de ahí, bueno, plantearnos en qué momento y de qué manera vuelvan los instrumentos. No tiene por qué ser necesario, eso va a depender un poco de la consolidación de la fractura, también, y de las propias precauciones que el jugador quiera tomar por ello. Sí, la fractura tiene que soldar, el tiempo de consolidación de la fractura, pues entre tres y cuatro semanas. Esas cuatro semanas para ver un poquito cómo va funcionando, sí. Bueno, hay otros casos de otros jugadores que han salido en prensa también recientemente, como Peter Ceres, ¿no?, tardó tres meses en volver a jugar, era portero, es decir que la problemática con un portero es diferente que un jugador de cancha, ¿no?, de campo, pero sí. Estimo que por lo menos dos meses, ¿de acuerdo?, nos llevará a que esté disponible para jugar a otra cosa, es empezar entrenamientos. Podría haber sido peor por la zona en la que se produce la fractura, podría haber sido peor por el desarrollo del hematoma intracranial, y dentro de que hace un hematoma intracranial, pues tiene la suerte, entre comillas, de que sufre una fractura y eso libera presión dentro del cráneo, porque si sufrimos un hematoma a nivel epidural y no hay una fractura, no hay una vía de escape, eso causa presión dentro del cráneo, y esa presión es la que puede derivar en lesiones secundarias. Él, como tenía abierta la vía de escape para la presión intracranial, bueno, pues dentro de lo malo es como si se hubiera autooperado el hematoma. Cuando hay un hematoma y hay presión, lo que hay que hacer es trepanar el cráneo para darle salida a esa presión, y él ya lo tiene hecho por la propia fractura. Él recuerda prácticamente todo el momento de la jugada y desde el primer momento en que Migue se acerca a él e intenta abrirle la boca y Manu, el Fernández, el portero, empieza a gritar y a pedir ayuda. Recuerda también el momento en que llego, bueno, como en ese momento está con una par respiratoria por el propio golpe, esos segundos, te tengo que colocar la cánula de Gedli con ella misma reacción y a partir de ahí se acuerda de todo. Bueno, pues hombre, es una situación de pérdida de conciencia que si no actúa rápidamente la parada respiratoria podría haber una parada cardíaca. Si resolvemos la parada respiratoria, como así sucedió, pues la persona que respira el corazón no se le para. Bueno, hemos comentado ya, pero bueno, en principio, el plazo lo van a establecer los neurocirujanos, que son los que le llevan. Yo estimo que el plazo habitual para este tipo de lesiones viene a ser entre una semana, diez días, dos semanas, un poco moviéndonos de esos plazos en función de la evolución. La evolución ahora es buena, pero bueno, siempre hay que controlarlo. A partir de ahí, al mes de la lesión, se suele hacer un nuevo escáner para comprobar el estado de la fractura y a partir de ese momento ya decidir el plazo de reincorporación en los entrenamientos.